Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video del escudero valiente Estamos aquí en el, como era, playa Playa Parranda Y a ver que tenemos por aquí, había una zona aislada Bajo, un techo de hojas Wow, 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 wow Pállate, quieto, quieto, quieto Fuera, fuera, eh, porque no se mueren, tú Ah, vale, porque hay que pegarle más, vale, vale, vale ¿A dónde crees que vas? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Oh, ahora el ataque este mete fino, eh Poca broma Ahora sí Ah, nos abre el camino y vale Bueno, me he dado cuenta que había un muro ahí de estos de De matar enemigos, bueno, pues vamos a mirar aquí A ver si hay alguna cosa interesante Bueno, por lo pronto tenemos esto ¿Esto se puede mover? Esto lo podremos mover En algún momento, oh Claro, si viene aquí, igual podríamos Inclinarlo, pero como no tenemos Forma aquí de salir del Del cuento Pues no se puede Vale, 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 vale Algo más por aquí, no parece, no parece Nada Salámonos de aquí Vámonos a ver qué nos espera Wow Pero cuántos bloques estos hay, tío Veo un búnker de los ruñones Pero hay algo en el aire Un olor metálico y aceitoso Ah, ya está Pensé que iba a decir algo más, pero no Aquí anda, campeón Vámonos Me encanta porque ya no pega, eh Crash antes hasta ahora estaba pegando Pero ya Ya ha dicho, nah Vacaciones, loco Vacaciones Si me meto aquí Eso iba a decir Si me meto aquí se verá lo que hay dentro, ¿no? Porque si no lo tenemos un poco complicado Vale, eso nos abrí este muro Y luego tendremos otros muros más adelante Con más enemigos, vale Esto no podemos hacerle nada Así que de momento Pues poco podemos hacer aquí Vale, esto aquí Ahí ni nada Bueno, no es el ángulo que quería Pero bueno Oh, ¿qué pasa? Vale, cinemática Uy, va, que tienen un tanque, tú Más adelante aguardaban máquinas amenazantes Que tienen un tanque, tío Madre mía Esas cosas parecen bastante peligrosas Sí, como nos vean deambulando por ahí Nos van a freír Hola, chavales Parece que os estáis acercando al corazón de la irritabilidad Crash tiene razón Como intentéis pasar corriendo Esos tanques os aplastarán Pero... No si antes lo hacéis explotar La cuestión es... ¿Con qué? ¿Un solo de guitarra? No Con algo que Jota puede recuperar del mundo exterior Te toca saltar, Jota Corto y cierro Vale, vale, vale Barbaluna parece estar ocupado Cuando me fui todavía le quedaba mucho por hacer Espero que se esté acordando de hidratarse En fin, Jota Parece que necesitas un objeto del exterior Ve a hacer eso que sabes que... Que haces tú de saltar Vale, ahora voy Pero déjame pillar esto por lo menos Gracias Vale, mira Esto me viene bien porque así puedo comprobar Bueno, vale Tenemos aquí una fortaleza Más allá de esto lo montará Sam ¿No? O sea, quiero decir Esto aparece ya montado de la nada ¿Sabes? Me imagino que el niño será el que monta todo este movimiento ¡Hala, hala! ¡Qué guapo, tú! Tenemos ahí otro sello distinto Vale, yo lo que quiero comprobar es... Yo puedo inclinar No, porque de hecho Aquí no me dejan ni inclinar Ni mover páginas ni nada O sea, aquí lo único que puedo hacer Es ir a lo que tengo que ir Y ya está, ¿sabes? O sea, hacer la misión que tenemos Y se acabó Eso es lo que tenemos Y ya está Vale, por ahí es para ir Por ahí es para ir también No sé a qué sitio iremos por cada lado Pero bueno Porque son dos caminos distintos, ¿eh? Mira ratoncito ¡Qué majos! Está aquí Voy por aquí a ver qué hay, ¿eh? Ya sabéis que me gusta explorar todo Así que... Pues... A ver, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Vale, vale, te voy a decir Digo, pues no hay mucho, la verdad Ahí vais ¡Guau, qué bueno es el ataque salto, tío! No sé qué me ha hecho daño, sinceramente ¡Oh, hay alguien ahí! ¡Oh! ¿Y este portal? ¿Será que por aquí también hay algo principal o algo? Igual sí, ¿eh? No sé Yo voy a entrar, gente A ver qué es lo que hay Vale, podemos ir de pieza en pieza, ¿no? A por aquí Vale, es como un laberinto Según mire... ¡Hala, qué guapo esto! Es como un laberinto Y tienes que ir mirando las piezas del puzzle, tío Esto es una pasada Esto es una pasada Esto es una pasada Está guapísimo Pero no podemos salir por esas piezas de arriba, quiero decir Mira, por aquí no hay más camino, ¿vale? No, porque por aquí no hay nada, ¿verdad? Claro, el puzzle solo está en esa zona ¡Qué grande! Ah, pero tenemos que pillar esto de aquí Vale, ahora sí No, esto es para volver por aquí Vale, 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 vale Esto es así Esto es así Esto es así Y ahí estamos Vale, ¿y qué tengo que hacer con esto que llevo? Llevo aquí algo, tío No sé lo que es Es una pieza rara Como una canica o algo así, tío Bueno, me la llevaré Para algo servida, tío Yo qué sé No creo que tenga que usar esto, ¿no? Ah, bueno, de verdad Podemos pararlos Ahora que lo pienso Pero claro, solo podemos parar uno Vale, la canica está para qué vale, tío Me la voy a llevar Igual es para llevar a algún lado Igual hay que llevar a algún sitio Llevo ese, tío Ah, se va a poner aquí, ¿no? ¡Ah! Vale, vale O sea que la habíamos hecho bien Y supongo que por aquí Por este lado Habrá también algo Y encontraremos la otra, ¿no? Vale, 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 vale O no O sí Sí, 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 sí Bien Eso no se va a quedar ahí, ¿eh? Eso no se va a quedar aquí Igual que esto de aquí Tampoco Ahí estamos Que esto luego son mejoras, ¿eh? Poca broma Los pergaminos de arte Me dan un poco igual Porque ya hemos perdido Una jarta de ellos Hay un montón de ellos Que no hemos pillado ¿Sabéis de dónde estarán? Aparte que tiene pinta De que muchos Tienes que pillarlos Eh... Volviendo a capítulos anteriores Porque hay cosas De capítulos anteriores Que evidentemente No puedes hacer Si no tienes cierto poder Claro Una vez que te lo dan Ya no puedes volver a esa zona ¿Sabes? Así que... Algunos seguramente Habrá que hacerlo De lo que os digo De rebobinar Vale, por aquí nada La taza no se puede hacer nada Se me hace muy raro, ¿eh? De hecho está aquí la bola, tío De hecho está aquí la bola Vale, algo tendremos que hacer Por aquí Que haga moverse Supongo que cargase Todos los enemigos O lo que sea, ¿no? Vale, 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 vale A lo loco ahí desde arriba Ahí vas Vale, bien, bien Claro Ahora se abrirá eso Evidentemente Y podemos pillar La otra canica Y de hecho Vamos a explorar la taza Porque seguramente Va a haber algo dentro Vamos por aquí Qué guapo me está pareciendo El juego, tío De verdad Muy sencillito Porque es muy sencillito O sea, todo está muy explicado Oh, ¿y este? Ah, hola Se llama Uta Hola, bienvenida Al valle desértico Colega Tenemos muchos cactus Y arena Y este orbe de ámbar Aunque Pertenece A otro sitio Te lo puedes llevar Si quieres Me hace gracia Porque le llamo canica Pero si es verdad Que es eso Son literalmente Un de estos de ámbar De Jurassic Park, tío Vale, nos dan aquí Un arte Que es Oh, ¿y esto? Un combate Con un brick de leche Concepto batalla de rap Ja, 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 ja Mientras opresamos ideas Como incorporar Las palabras Las palabras de la jugabilidad Consideramos brevemente Que Jota participase En una batalla de rap Contra invertidos adversarios En este caso Un brick de leche Ja, 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 ja Qué grande Vale, por aquí Supongo que se lo cambiaron Por el minijuego musical De Crash Porque dijeron Pa' que vamos a hacerlo Todo con Jota Si podemos hacer cosas Con otros personajes También, ¿sabes? Porque al final Se ve un poco tontería Meter dos minijuegos musicales No sé Un poco Innecesario, ¿no? Como ya tienes Un juego musical Pa' que vas a meter Otro minijuego musical, tío Vale, metemos el ámbar Y nos abren la puerta Vamos Uy, como puestecitos ¿Qué pone? Tienda No sé qué más pone Ah, no, tickets Pone tickets Pensé que ponía tienda, tío Como no sabía esto Todavía era el texto entero Vale, esto por aquí ¿Aquí puedo hacer algo? No, es como Como si estuvimos pasando A un A un parque temático De dinosaurios Tío, mira, mira Lo que hay aquí, eh Mira lo que hay ahí, chavales Vale, pero igual No se puede pillar, eh Porque también un bicho aquí O igual así Igual vamos a ir ahora Ahí adentro He visto cosas aquí dentro, eh Y aquí también Vaya, vaya como los condens Que son nada Son dos Bombillas, pero Pero ahí son dos bombillas Que las quiero, ¿sabes? Ese primer golpe No sé por qué nos la ha pegado, bro Da igual son las ratitas O se mueren Se mueren prácticamente solas, tío Venga, fuera Vale, tenemos camino Que nos indica por aquí Pero también tenemos cositas Por aquí arriba, tío Yo quiero pillar Todo lo que pueda Pero claro, me temo Que no voy a poder Pillar todo lo que pueda O sea, todo lo que quiera Me refiero Vale, está aquí nada Esto por aquí Dos bombillitas más Vale, pues por aquí Ya ni nada más Tiene pinta, eh Supongo que es por aquí Sin más Vale, 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 vale Mira, pues aquí tenemos Para subir Por aquí habrá enemigos Seguramente Esto es larguísimo, eh No me esperaba El pasillo tan largo Y tan vacío Eh Aquí le disparas tú Bolas asquerosas Vale, pues aquí tenemos Varios caminos Ah, bueno No, que esto es tan alto Y a ver si tenemos Varios caminos Pillar por aquí No, no, no Esto es tan alto, loco Por aquí no puedes subir Vale, pues nada Para arriba Ya está No nos queda No nos queda otra ¿Se puede subir por este? No, Dios, tío O sea, puede ir por ahí A lo loco Vale, vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Y aquí arriba de este No había nada, tío Aquí arriba de este No hay nada, de verdad Hostia Pues me sorprende Ella estaba súper seguro De que había visto Arriba de ese dinosaurio Había visto Bombillitas Algunas chorras así Ya con todo enemigo, ¿no? No había salido tanto enemigo La bomba Que estoy empanado, loco Uh, menos mal Que me han dado un montón de vida ahí Menos mal Que me han dado un montón de vida ahí Para tu casa, hombre Bien, bien, bien Eh, pilla esto Por aquí no hay mucho más Hay un camino por ahí Pero también hay otro por aquí Y ya no sé por cuál ir, tío Me dice que es por aquí Vale, vamos al mismo lado O sea, da igual uno que otro realmente Vale, pues ya está Aquí tengo un portalito Pero ¿me puedo subir arriba? No, tengo un portalito, ¿no? ¡Vámonos! Aquí es donde vamos a pillar La de esto que hemos visto antes ¿Quién me está haciendo cosquillas en la cola? Oye, pareces buena gente ¿Podrías echarme una mano? Tengo un montón de criaturas molestas Correteando por mi espalda Y no consigo espantarlas No te preocupes ¿Crees que podrías librarte De esas cositas tan molestas? Por supuesto que puedo, hombre Por supuesto que puedo, tío Venga, pilla ahí Se muere súper rápido, tío Si es que no te va a hacer casi nada La música no sé por qué se ha ido, tío No hay prácticamente música aquí, ¿eh? Espérate, antes de que se acabe Vamos a pillar esto No vaya a ser que luego se mueva el dinosaurio Y ya no podamos pillarlo O alguna movida rara Vale, que no das texto de arte Y esto es... Ah, la habitación de Sam Que puedo diseñar habitación Una exploración del aspecto de la habitación Esta referencia la fue muy útil A los artistas de 3D El dibujo sobra de Murilo Cavalcanti Pues está súper chulo el dibujo, la verdad Y mira qué raro, ¿eh? Normalmente la gente no suele hacer arte En plan de escenario Sino más de... Pues de personaje, esas cosas, ¿eh? Gracias, pequeñín Ya puedo pensar otra vez Mi mente vuelve a estar lúcida Ah, ja, ja, ja Qué buena esa ¿Hay algo por aquí? No, no tiene pinta No tiene pinta Vale, vámonos por aquí Y... Y ya está, nos piramos Hasta luego, dinosaurio Uy, va Eso no se moverá, ¿no? Eso no se moverá, ¿verdad? Nah, no tiene pinta Estaría guapo, ¿eh? Este piso Toma Podemos hacer así Estaría todo guapo Porque hiciera así Y salía el chorrito de pintura, tío Estaría guapísimo Vale, por aquí antes de entrar ahí ¿Qué hay? Vale, veo muchos dinosaurios ¿Por qué me recuerda a Monster Boy, tío? Pero muy fuerte además, ¿eh? Además hay una hacha ahí, tío Vamos a ver esto de qué va ¡Hop! ¡Santo cielo! Eres un dinosaurio más raro que he visto en mi vida Pero se te nota en la mirada que tienes una misión Estás planeando escalar el volcán, ¿verdad? Pues es bastante peligroso Toma ese hacha primogenia de ahí Te daré el poder para llegar a la cima ¡No! Se va a poner mamadísimo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Toma! ¿Qué más habilidades tengo? ¿Tengo para hacer algo más? No, simplemente atacar y ya está, ¿no? También lo he sabido también por detrás, eh Tengo que tener cuidado Vale, ¿pero aquí dónde vamos? ¡Ah, vamos! ¡Va! ¡Vale, vale, vale! Es como si fuera un nivel todo continuo ¡Qué bueno! ¡Oí va! ¡Corre, Jota! Me encanta porque explota, mira ¡Explotan, tío! Vale, ¿todavía me sigue? ¿O ya puedo ir más a mi rollo? No, no, me va a seguir seguramente ¡Ja, ja, ja! ¡No podemos escalar! ¡Qué guapo esto, tío! Vale, esos se mueren de una hostia, eh Se mueren rapidito Por si acaso todavía me sigue Voy a ir todo rápido que pueda, eh Aunque no tiene pinta de me estar siguiendo ya La verdad Me la he jugado a un bollón ahí con el salto ese Porque lo he hecho francamente mal ¡Toma, pa' tu casa! ¡Qué guapo esto, tío! Pam, pam Pam Pero puedo dejar el muro ahí ya Vale, fuera Eh, me ha pegado El bicho está asqueroso Volador Venga ya, te voy a tirarlo fuera de aquí ¡Que vienen por detrás, socorro! ¡Ja, ja, ja! Nada, lo dejamos ahí parado ¡Hoy va! Este es como muy tocho, ¿no? ¡Oh! Le cae un metodito Venga, pa' tu casa Nos vemos ¿Y este? Ay, qué invento raro, tío ¡Tim Tiempo! ¡Vaya, hola! Has logrado toda una proeza al llegar aquí arriba Me llamo Tim Tiempo Es un placer conocerte Yo también soy aventurero, ¿sabes? Un viajero del tiempo, para ser exactos Me gusta visitar todos los futuros e historias posibles Para ver qué puedo encontrar Aquí he encontrado Muchos dientes afilados y garras Y es súper emocionante En fin, no dejes que te distraiga Pero creo que será mejor que dejes aquí el hacha primigenia Si desaparece, podría cambiar el curso de la historia No me hagas hablar del efecto mariposa ¡Oh! ¡Y ya está! ¡Se vuelve normal! ¡Ja, ja, ja! ¡Excelente! Las líneas temporales ya son un caos de por sí, ¿sabes? A cambio, aquí tienes algo que te puede resultar útil ¡Oh! El portalito, claro Y con esto ya pillamos Lo que tenemos que pillar, que está aquí El sello este de lo que sea ¿Qué es este sello? ¿Cómo te has conseguido? ¡El sello bomba! Cuando estés sobre el libro Púlsale T para poner el sello bomba en la página Esto te permitirá acabar con obstáculos enemigos Vale, pero es el mismo botón O sea, había usado el mismo botón para el sello bomba Que para el sello de parar Una noticia explosiva Has conseguido el sello bomba Vuelve a tu libro y arma jaleo El camino de vuelta está por aquí Escude los valientes Claro, pero a ver Con LT ponía también la... El sello normal O sea, ¿ahora qué pasa? Ya ni sello normal Ahora sello bomba y ya, ¿no? Vale Ah, mira Vamos a hacer todo el camino de vuelta Por los post-its que había por ahí, tío Que aquí había otro Bueno, post-its, a ver Son trocitos de papel No tienen por qué ser post-its, ¿no? Pero... Oh, vamos a salir aquí en la zona Con un montón de bombillitas, ¿eh? Poca... Poca broma Poca broma, locos Venga, bombillitas Mira todos los que hay aquí, chaval De locos ¿Algo más pa' pillar por aquí? No, tiene pinta de que es por... Ah, vale, es por el dinosaurio Vale, vale, vale Por aquí vamos Más bombillitas Increíbles Y por aquí llegamos ya al cuento, vale Muy bien, Jota Es hora de enseñar Eso es una unión zánganos Lo que puede hacer Tu nuevo sello bomba Súbete a ese libro Me subo al libro Ah, que podemos cambiar Vale, 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 vale Perfecto Bien, bien, toda la cabeza también Él está para detonar, toma Ja, 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 ja Vale, tengo que ponerlo justo donde están ellos, ¿no? Claro, para que la bomba esté dentro del tanque ¡Qué grande, chaval! ¿Podremos romper cosas con esto, tío? O sea, ¿podremos romper esto de aquí? No, era por probar ¿Y aquí? ¿Aquí se puede hacer algo? ¡Oh! Ahí sí que podemos romper, ¿eh? Vale, pues eso significa que la página que había por detrás Ah, no me dejan modificar las páginas ahora No, no me dejan Seguramente la página de atrás había que usar el poder ese, tío Jota, ¿de repente esos tanques han empezado a explotar? Ha debido de ser por el aburrimiento ya No termina parados en el mismo sitio Espera, colega ¿Acaso esto es otro nuevo poder valiente Que has desarrollado? Ala, Jota, ¿puedes hacer que las cosas exploten? Palamenco cavar Jota, explotar bien Buen combo Estoy flipando Tú vas a explotar cosas y nosotros te seguimos Pues nada, nada, a explotar, gente A reventar con todo lo que veamos Me pregunto si podría haber roto con el sello de explotar las plantas, tío En plan, abajo es esto que te encuentras, vaya Oh, el diseño de Jota Diseño de personaje Jota Jota tiene manchas de tinta en la mano Con la que escribe A ver, pero no se le ven, ¿no? A mí la verdad los deditos De la mano derecha ¡Ja, ja! ¡Qué grande! Oye, pues es un detalle guay, eh Que haya empezado Oye, como escribe mucho con tinta y demás Le ponemos dos deditos manchados Que no se notan en el juego Ni de coña Pero ahí están Vale, aquí nos va a enseñar que igual podemos romper eso, ¿no? Mmm, a estos gruñones les encantan las cajas, ¿eh? Si les da genial lo de cortarnos el paso Parameco cree que va a haber otro camino Pongla llena de lugares ocultos entre los árboles Si vosotros despejar hojas, encontrar camino Suena bien, Jota A lo mejor podías usar tu valentía y tu ingenio Echa un vistazo desde arriba Igual puedes volar algunas hojas Eso está hecho ¡Vámonos! ¡Primero! Mira, voy a dejar estos arbustitos ahí Solo para ver si los puedo reventar con la bomba Sí, no nos dan nada Pero bueno Vale, tenemos que hacerlo por aquí Claro, para que se vaya desbloqueando el camino ¿Y por aquí qué hay? Y por aquí otro Vale, yo creo que ya con esto Está todo el pescado vendido No creo que haya nada más Vale, pues listo Ahora nos dirá algo, ¿no? El parameco no nos dice nada todavía Vale, vale, pues vamos a explorar Vamos a por esta gente, tú ¡Hala, hala, hala! Relajamos un poco, ¿no? Ah, me tiene que dar al volver, ¿eh? Solo para joder, tú Vale, aquí pillamos una llave No hay nada más por aquí escondido, ¿no? Por si acaso, yo que sé Vale, pillamos la llave Metemos el saltito Me encanta esta animación, tío Pues es como que sale y... ¡Uf! Entra de nuevo, tío Es chulísimo ¡Eh, gruñonzón liándola! Hay que soltar la llave, gente Nah, no merece la pena hacer el ataque este No, que me he salido sin querer Que yo no me quería salir Espérate que no tengamos que hacer otra vez todo, ¿sabes? No, la llave sigue ahí, vale, vale, vale Hubiera sido una tocada de narices, la verdad Estos son unos pesados porque tú esquivas antes de que lleguen y te dan, ¿ves? Aunque tú no quieras, te lo comes igual Que da igual porque este juego es muy difícil morir, ¿eh? Casi siempre te dan... Te dan vida y cosas así O sea, el juego está hecho para que lo disfrutes y ya No es... No es un juego difícil No es un juego que te vas a poner en plan de ¡Guau, qué desafío! Voy a jugar al Plucky Squire, ¿sabes? De hecho, es evidente que está muy hecho para niños O para gente muy pequeñita No necesariamente niños, ¿no? Pero... O sea, con niños me refiero a niños muy pequeños Porque el juego es todo como un cuento Está todo como muy explicado Así que eso De hecho, este juego es perfecto para jugar padres con hijos, tío De verdad, ¿eh? O sea, me parece... Porque los críos tienen que flipar con este juego En plan, mira, sale del cuento, tal, no sé qué Tienen que flipar, pero gordísimo con esta movida O sea, tengo hiper clarísimo, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Oh, eso lo podemos romper con una bomba o algo A ver qué pone Si no, si lo del sello está muy bien Ah, que si pongo la bomba La bomba cae, pone Vale, bueno, pero... Yo no puedo salir del cuento todavía O sea, hasta que no haya un muro de esto O sea, un bloque de esto Un bloque Bueno, llámelo a lo que quieras La espiral esta de transporte Va a salir del libro Yo no puedo hacer nada Ahí estamos Ahora sí Vale, vamos a quitarnos los enemigos de en medio primero Vale, a ver Técnicamente pone Que si dejo poner... Yo pongo, por ejemplo, el sello aquí La bomba cae Ah, claro Tendremos que ponerla de forma Que caiga encima Entonces podemos pasar Claro, pero aquí no podemos volver Porque no hay portal, tío Nada, pues esa la explotamos Vale, pues habrá que ponerla de aquí Ponemos ahí Eso cae Y ahí yo puedo entrar por aquí Ya, pues qué rabia Porque quiero hacerlo de la palanquita O sea, de ahí arriba Me la puedo... Ah, la puedo llevar Vale, eso es lo que me explican aquí ¿No? Que la puedo pillar Vale Tampoco me estás contando nada Especialmente revelador La verdad Lo sabía, tío Lo sabía Vale, aquí por aquí El diseño de Crash ¿Qué pone? Crash tiene callos en los dedos De tocar la batería Y en la planta de los pies De andar descalzo Qué bueno Va, esto está aquí muy bien Pero ¿qué pasa con todo lo que hay atrás? ¿Qué pasa con todo lo que hay aquí atrás, tío? Claro, es que yo no puedo entrar por aquí Ni nada Vale, nada Tendremos que hacerlo Normal y corriente, ¿no? ¡Eh! ¡El portal se ha ido! ¡Hijos de perra! ¡Hijos de perra al portal! Esto está feísimo Esto está feísimo, tío No sé qué pone aquí de explosión La ha explotado sin querer, tío La ha explotado 100% sin querer Le doy al botón y la hemos liado A ver si yo pongo esto aquí ¿Qué pasa? ¿What? Vale, pues nada Vamos a avanzar Y me como la cabeza cero Vale, pero me tocó un poco la nariz Parece que se haya roto ahí el portal por la cara, ¿eh? O sea, por eso, ¿sabes? Si estamos aquí Pero claro, es que aquí nos va a hacer falta algo Porque si no, no podemos Ir ahí arriba Y claro, tú pensarías No, claro Porque si, aunque pongas el portal ahí Bueno, ahí igual no me hace ni falta También te lo digo, mira ¿Ves? Acabo de hechisear el juego, gente Acabo de hechisear el juego Que no me hace falta La plataforma se apanada Pues ahora No sé qué habría por los otros caminos Hay un puzzlecito ahí Pero me lo voy a pasar por el forro de ¿Crees que nos dejarían Que nos dejarán esto entrar? El problema, disgustio Es que no tenemos autorización Para la operación martillo Sí, bueno Si te soy sincero Eso es algo que me tiene bastante decepcionado Llevo un montón de tiempo Rellenando papeleo Y planchándome la camisa cada día Y aún así Sigo sin tener autorización Ahora que lo dices Vas siempre con la camisa de punta en blanco Ay, gracias Qué bien que al menos alguien lo aprecie Ahora me da pena pegarle, tío Que el señor disgustio Va siempre con la camisa planchada, tío Es todo un señor Ey, aquí tenemos para cavar Eh, pero déjame cavar Hola equipo Desde aquí no podemos abrir esas puertas Pero quizás haya algún interruptor más adelante Yo os dejo ahí la idea Corto y cierro Todo súper contable Mira qué guapo el reflejo, tío Ah, mira, para la tienda Perfecto Vamos allá Parece que te va a tocar A ti tomar la delantera, colega Nosotros esperaremos aquí Y hay que encuentre ese interruptor Sí, sí, sí El interruptor, sí La tienda, dirás No sé cuánto tengo, la verdad De dinero Vale, ¿qué tenemos por aquí? 120 No nos llega para todo Pero vamos a mejorar El lanzamiento de las palas Y ya está Eso nos queda Ah, sí que me lleva Así tonto ¿Cómo que no? 120 y 120 No hacen 300 Capullo No sé por qué había pensado yo en 150 Vale, vale, ya está Y con esto posarte Vale, ¿qué arte me das? ¡Eh, el de Violeta! Mira, este lleva las manos manchadas de pintura Claro, le da todo el rato con el pincelito Vale, pues ya tenemos todo lo de la tienda Gente, ya en la tienda no podemos conseguir Un cagao Vale, quiero probar un momentito Ataque cargado Wow, ahora sí, ¿eh? Y está guau Porque la os puedo traer de vuelta Cuando me dé la gana ¿Eh, pues así? Buah, la recupera súper rápido, tío Buenísimo Buenísimo Vale, pues hacemos así Vamos para allá Pim, pam, pum Arreglado Vale, pues vámonos No nos debe quedar demasiado de juego, ¿eh? Si ya tenemos todos los poderes Es que no habrá demasiado Poderes, me refiero De las mejoras de combate Una pila de metal Me voy a llevar lo de pila ¿A quién vas a pegar tú? ¿A quién vas a pegar tú? Probamos el ataque cargado nuevo, ¿no? Ahí viene, ahí viene Tampoco muy para allá Al final lo más efectivo es esto Y el ataque normal, ¿eh? O sea, tal cual O sea, el ataque normal es lo mejor Bueno, y este es súper bueno Para cuando hay muchos Vale Una idea de pesadas puertas Bloqueaban el camino Aquí tenemos un botón Que no sé muy bien qué va a hacer ¡Oh! Qué fácil Nos han abierto las puertas, ¿no? Quiero decir Vale, eso no lo podemos pillar así Vale, pues nada Tendremos que avanzar Y encontrar ¡Uy, voy, voy, voy! Eso no me lo esperaba Lo has comido aquí, señores ¿Cómo has comido, campeón? No tengo miedo Yo también tengo miedo ¡Oh! Yo también tengo un ataque en salto ¿Qué te crees? ¿Te crees especial o algo? Pues no lo eres Aquí un bardero Bien, 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 bien Tenemos aquí un pobre chiquitín Criatura Aquí había una criatura abandonada A ver Una gran criatura de metal ¡Qué bueno! Y una pila abandonada Ya está Me llevo la batería Venga, hasta luego Vale Algo habrá que hacer aquí, ¿eh? Claro, esto no funciona Porque no tenemos energía Vale, estar a lo de la pila no va así, eh O sea, a ver qué tengo que hacer Pon una bomba aquí y entonces va a salir Disparado para otro lado No, no, no Pues sí, sí que era eso, sí Pero, pero va un poco como la mierda, eh O sea, le pongo la bomba al lado Y se gira en diagonal O sea Vale, vale, con eso lo vamos a volver a meter Vale, 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 vale Hostia, pero que mal va, ¿no? O sea, quiero decir Lo pongo así Y se va para abajo, o sea, pero cómo se va a ir para abajo Si yo estoy ando Va un poco como quiere Pero bueno, poco a poco lo llevamos Pues sí que es lo que había pensado yo, tío Vale, 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 vale No, tenemos que llevarlo así Y ahora cuando llegue arriba cambiarlo por la pila Y ya está Pero, tío, cómo voy para adelante Cómo voy para adelante Cómo voy para allá No tiene ningún sentido Ahí estamos, estamos, estamos Vale, perfecto Ya está, ya está Era lo justo lo que había pensado Y ahora cambiamos esto por pila Y ya está Y entonces el bicho ese se convertirá en la pila esa Y esto de aquí me imagino que me lo tendría que llevar Estas baterías se viran para algo, ¿no? Quiero pensar Igual no, ¿eh? Igual no valen para un cagado Bueno, igual sí que valen Valen para esto, ¿sabes? Está bien para ponerlo aquí Y poder pasar Vale, 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 vale Que dejes de pegar, maldita sea Juega, está esquivando, ¿eh? Me lo como Oye, eso está muy feo, ¿eh? Le he dado yo la bomba, literalmente Esto está horrible Vale, con esto ya podemos pillar Vale, esto se abre aquí Porque hemos matado a todos los enemigos Vale, 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 vale Podemos pillar aquí el martillito Y largarnos ¿Aquí hay algo? No, no, es que parece como si hubiera un camino ahí, ¿verdad? Pero no hay una mojona Vale, está súper fácil, tío Ya estaba, lo que os he dicho Era una cosa súper sencilla Pero siempre terminas buscando Como la solución más complicada, ¿sabes? Para, papam Vale, pues esta habitación ya hecha ¡Ah, del barco! ¡Ah, ya ha venido! ¡Vamos! Buen trabajo, Jota Sabía que lo lograrías Jota lo ha conseguido Tienes un buen cerebro para pensar, colega Y esa es la clave de tu éxito Bueno, supongo que el camino está despejado Ahora podemos averiguar ¿De qué va eso de la operación martillo? ¡Vamos allá! Venga, vamos allá A ver qué he encontrado por aquí Me imagino que ahora guardará el juego, ¿no? Sí, justo Vale, pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os gustó, salió y darle un like más suplante Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!